Buenos días, damos acá comienzo a la parte 2 de la clase de cocos gran positivos. Veremos ahora bacterias del género Streptococcus. Durante esta clase vamos a describir las principales características de las especies de Streptococcus que poseen importancia médica. Vamos a tratar de explicar por qué estas distintas especies causan enfermedad al hombre. Y vamos a poner toda esta información en un contexto médico para que puedan entender la importancia de estas bacterias para el humano. La familia Streptococcus, CAE, comprende diversos géneros de importancia médica. Sin duda, el género que mayor importancia médica tiene es Streptococcus, que comprende más de 100 especies. Una característica que se ha utilizado en la clínica para poder diferenciar distintos Streptococcus es la capacidad de producir hemólisis cuando se los cultiva en placas de agar sangre. Dentro de las especies que producen lo que denominamos alfa hemólisis o hemólisis incompleta, se encuentra Streptococcus neumoniae, que va a ser descripto someramente en la clase de hoy. Vamos a concentrarnos un poco más en Streptococcus piógenes, que es un típico beta hemolítico. Beta hemólisis significa hemólisis completa, hay digestión total de la hemoglobina, y entonces lo que se puede ver es un halo claro alrededor de las colonias de Streptococcus. La alfa hemólisis también se ve un halo, pero este halo es de color verdoso, porque hay digestión parcial de la hemoglobina, con lo que quedan pigmentos que le dan este color al halo alrededor de la colonia. Dentro de las especies beta hemolíticas, como les dije, vamos a tomar como paradigma piógenes y también vamos a hablar someramente de Streptococcus agalactiae. Una de las enfermedades producida por un Streptococcus, que es la ericipela, ya era conocida por Hipócrates, que la describió en la antigüedad. Hubo que esperar a la segunda mitad del siglo XIX para que Theodore Bill Roth por primera vez haga una descripción de estas bacterias que lo observaba en el microscopio formando cadenitas, que eran otras cosas que los Streptococcus. Friedrich Fehlstein estudió los Streptococcus y la ericipela. En 1883 descubrió que uno de estos microorganismos que formaba cadenitas causaba la faringitis, y esto fue Streptococcus piógenem, posteriormente descripto. La característica común que comparten este Streptococcus con esta filococcus es la morfología esferoidal, pero después ya se diferencian no solo por la agrupación en cadenas, sino también por la prueba de la catalasa, como describimos anteriormente en la primera parte de la clase. Las bacterias del género Streptococcus tienen un tamaño que les permite ser visibles en el microscopio óptico, no tienen órganos de locomoción, por lo tanto son inmóviles, carecen de la posibilidad de formar esporas, tienen al igual que los Streptococcus una muy gruesa pared bacteriana que está compuesta de peptidoglicano y ácidos teicoicos. También contiene, las envolturas de Streptococcus contienen proteínas. En el caso de los Streptococcus, la proteína más importante, más abundante es la proteína M, y además hay otras proteínas con diversa funcionalidad. El género Streptococcus, las bacterias de este género, están distribuidas mundialmente, es decir, es una bacteria ubicua. Hay diversas especies, como les dije antes, y algunos integran transitoriamente la microbiota humana del individuo normal. Pueden ser encontrados los Streptococcus en la cavidad bucal, en la faringe, en las mucosas nasales, en pliegues cutáneos y en el perineo. Como les describí antes, hay diversas especies que tienen importancia médica y que pueden causar infecciones tanto a individuos hospitalizados como a individuos de la comunidad. Desde el punto de vista del laboratorio, se trata de bacterias exigentes o también, como decimos los microbiólogos, fastidiosas. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder ser cultivadas requieren medios de cultivo enriquecidos. Cuando se las cultiva en el medio adecuado, con los nutrientes adecuados, la bacteria crece rápidamente. Es decir, de un día para otro puede notarse la aparición de las colonias, que son pequeñas, no son pigmentadas. Podría decirse que cuando uno las ve parecen pequeñas gotitas de agua porque son transparentes. Esta bacteria, desde el punto de vista metabólico, tiene un metabolismo anaerobio facultativo. Es decir, esta bacteria tanto puede oxidar como fermentar. Algunas especies son microherofílicas, es decir, requieren, utilizan oxígeno, pero bajas concentraciones de oxígeno y un tenor alto de dióxido de carbono. Como ya les dije antes, son catalasa negativos y pueden producir alfa, beta o gamma hemólisis. Gamma hemólisis es no hemólisis. Convencionalmente, se dice que las bacterias que no son, los estreptococcus que no producen hemólisis son gamma hemólíticos. Rebeca Lansfield, una investigadora en la primera mitad del siglo XX, clasificó a las especies de importancia médica de acuerdo a la reacción que podía encontrar ella con anticuerpos de distintos carbohidratos que tenían capacidad antigénica de las envolturas. De esta manera, ella pudo definir diversos grupos, desde la A a la K y de la K a la B corta. En realidad, esta clasificación, con el advenimiento de los nuevos métodos de identificación, semi-automatizados, ha perdido un poco de validez, les diría, de actualidad, ha quedado obsoleta. No obstante eso, en la práctica ustedes van a ver que todavía en la clínica se usa la clasificación del grupo de Lansfield para definir algunas especies. Por ejemplo, estreptococcus piógenes es el típico, perdón, estreptococcus, que es beta hemolítico y pertenece al grupo A. Es decir, cuando uno dice que se encuentra en un estreptococco, beta hemolítico o grupo A, esto es sinónimo de decir, estreptococcus piógenes. Por eso muchas veces van a ver que a los estreptococcus piógenes los definen con el acrónimo EGA, estreptococcus del grupo A. Dentro de los estreptococcus que producen beta hemólisis, tenemos entonces las dos especies paradigmáticas. Por un lado tenemos el estreptococcus piógenes, que es beta hemolítico, pertenece al grupo A, es una bacteria microherofílica y que tiene una particularidad que es susceptible a la bacitracina y es una gran forma con la cual se lo puede identificar en cultivo. Por otro lado, estreptococcus a Galactie, de quien debemos diferenciar una de otra, también es beta hemolítico, pero es del grupo de Lansfield B. También es microherofílico y para poder identificarlo se utiliza una prueba que se denomina prueba de Kamp, que es una prueba usual de laboratorio. Lo mismo le estoy diciendo ahora que le decía antes, este tipo de pruebas está lentamente cayendo en desuso en virtud del advenimiento de nuevas metodologías semiautomatizadas. El estreptococcus piógenes, de la misma manera que hablábamos hace un rato de estafilococcus, es un patógeno multifactorial. Posee diversos factores. En principio, de aquellos factores celulares que posee la bacteria, digamos que tiene adhesinas, son diversas adhesinas, las más importantes son aquellas que permiten la unión a fibronectina. Tienen, para adherirse la bacteria a los epiterios, también tiene adhesinas que se encuentran en los extremos de fimbrias. Esta bacteria posee fimbrias, es decir, estas pequeñas ramificaciones proteicas como pelos, que salen, están anclados en la membrana citoplásmica, pero que salen hacia el exterior. La bacteria tiene ácidos lipoteicoicos, recuerden que los ácidos lipoteicoicos que integran las envolturas, básicamente la pared, tienen actividad, son funcionales, son reconocidos por los TOT-like preceptors, el TLR2. La proteína M, que es la proteína más abundante, es importante porque tiene funcionalidad. Por un lado, provee capacidad antifagocítica. Por otro lado, provee adherencia también, porque se adhiera a diversos ligandos. Puede decirse que es un determinante de patogenicidad, porque se ha visto que aquellas cepas que carecen de proteína M, no resultan patógenas para el hombre. Y una particularidad que tiene esta proteína M, que participa en la evasión. ¿Y por qué participa en la evasión? Porque están sujetas a lo que se denomina variación antigénica. Es decir, debido a reordenamientos que hay en material genético de la bacteria, la proteína M, cuando comienza la infección, la bacteria puede estar expresando un determinado antígeno y durante el transcurso de la infección, una vez que el sistema inmuno ha reconocido, esa proteína y se han generado anticuerpos, esta bacteria puede empezar a expresar otro antígeno distinto, con lo cual los anticuerpos que fueron producidos carecen entonces de actividad alguna. Existe una C5A peptidasa que está anclada a la pared y que tiene la función de degradar el componente C5A del complemento, que es un componente quimiotáctico, es decir, puede inhibir la quimiotaxis. Tenemos la proteína C1000M, y yo les diría que para no ahondar y hacer una descripción, les sugiero que vean de la literatura que se provee conjuntamente con la clase en la página web, que vean mayor detalle sobre estos factores de patogenicidad. Debemos nombrar también que los streptococcus y los streptococcus piógenes tienen una cápsula de ácido hialurónico, que permite también la evasión del sistema inmune. El streptococcus piógenes también tiene factores de virulencia que son secretados al medio. Tiene una serie de lisinas, como las streptococcus o, la streptococcus piógenes, básicamente, que en general son las que participan de la actividad hemolítica que tienen estos streptococcus. Una particularidad es que la streptococcus O es antigénica, fuertemente antigénica, y durante las infecciones por streptococcus piógenes aparecen anticuerpos dirigidos contra la streptococcus O. Ya veremos en microbiología 2, que es algo que se puede utilizar para hacer un seguimiento de la evolución de una enfermedad causada por las streptococcus piógenes, a ver si ha curado o no ha curado. La streptococcusase produce el análisis de coágulos de fibrina, lo que le permite el escape de este microorganismo del sitio primario de infección. Contiene una hialuralidasa que degrada ácido hialurónico, streptodornasa que degrada DNA, diversas esterazas que actúan sobre distintos sustratos, y otra cantidad de exoproductos que no tenemos tiempo en este momento de describir. Si vamos a describir que uno de los productos secretados por la bacteria son las exotoxinas pirogénicas streptocococcas. Básicamente se reconocen tres, la SPA, la SPC y la SPB. Tanto la SPA como la C tienen características superantigénicas, mientras que la SPB es una cistein proteasa, que tiene la capacidad de degradar proteínas del huésped. Y interesantemente, dentro de las proteínas que se degradan, son aquellas que tienen actividad dentro del sistema inmune, como citoquinas, IgG, componentes del complemento, por lo que entonces la SPB actúa como un factor de evasión. Streptococcus piógenes puede causar enfermedad por tres mecanismos distintos. Una son las infecciones piógenas, y cuando digo piógenas es con formación de pus o secreciones y con acúmulos de leucocitos polimorfonucleares. Estas infecciones piógenas pueden ser tanto superficiales como invasivas. Superficiales, por ejemplo, el impétigo, que no es exactamente igual la presentación clínica del impétigo causado por esta filococcus aureus, pero bueno, esta es una de las patologías que es muy contagiosa, y la bacteria puede diseminarse rápidamente de una zona de tejido a otra contigua, simplemente por tocarse con las manos. Esto con los chicos se ve muy frecuentemente. A medida que la bacteria empieza a interesar regiones más profundas de los epitelios, las enfermedades que va causando este streptococcus piógenes empiezan a tener mayor gravedad. Así reconocemos la ericipela, que ya toma porciones de la dermis, y ya la dermis en contacto con el músculo puede llegar a producir una diseminación hacia el músculo causando la facitis. Estas facitis pueden ser graves porque pueden necrotizar el tejido, a punto tal que, bueno, pueden diseminar a músculo, o sea, de la fascia muscular al músculo y producir las miocitis. Estas miocitis pueden ser muy graves y hay algunas cepas reconocidas de streptococcus piógenes que tienen una capacidad tan importante de degradar tejido que en cuestión de dos o tres o cuatro días pueden provocar lesiones como las que ustedes pueden observar en esta fotografía a la izquierda de esta imagen. Una patología piógena frecuente causada por el streptococcus piógenes son las faringitis. Se trata de una infección piógena superficial en la faringe y que es frecuente en niños y adultos jóvenes en el grupo etario de 5 a 15 años de edad. Debemos dejar en claro que la principal etiología de las faringitis son los virus, es decir, un 75-80% de las faringitis son causadas por virus, el resto por bacterias, y de las bacterias, la más frecuente es streptococcus piógenes. Entonces, un segundo mecanismo a través del cual streptococcus piógenes puede causar enfermedad es por acción de las exotoxinas pirogénicas que libera, es decir, la SPEM. El ejemplo de esta patología es la escarlatina. La escarlatina es una enfermedad que tiene manifestaciones cutáneas, como se ve en estas fotografías, y también en las mucosas. Fíjense en la lengua de este niño. Un tercer tipo de enfermedad producida por streptococcus piógenes son las complicaciones denominadas no supurativas que siguen a una infección streptococcica. Por eso se denominan complicaciones no supurativas post-streptococcicas. Las dos que conocemos son la fiebre reumática y la glomerulofritis aguda. En general, la fiebre reumática ocurre en aquellos niños, adolescentes, que han sufrido una faringitis por streptococcus del grupo A y que no fue suficientemente bien tratada, en donde el antígeno ha permanecido mucho tiempo en los tejidos del individuo. En general, este tipo de patología va a involucrar las articulaciones, pudiendo también alterar el músculo cardíaco y puede también alcanzar piel y cerebro. El mecanismo básicamente por el cual se produce la fiebre reumática es porque existe un mimetismo molecular entre la proteína M y la miocina, por ejemplo, en el caso del músculo cardíaco del huésped. Entonces, durante la infección se están produciendo anticuerpos contra la proteína M que también van a reaccionar con la miocina y provocar entonces una reacción inflamatoria muscular localizada que afecta el órgano cardíaco. La glomerulonefritis aguda también es una patología que ocurre después de haber sufrido una infección streptocóxica. No tanto, quizás a lo mejor, después de sufrir una faringitis, sí puede ser, pero también se da en niños y en adultos después de haber sufrido otro tipo de infección cutánea, no necesariamente una faringitis. Para que esto ocurra, no cualquier cepa de streptococcus piógenes puede causar la glomerulonefritis aguda, sino que solamente algunos pocos serotipos de proteína M pueden llegar a causar esta patología. Acá, en este caso, la patogénesis de la glomerulonefritis aguda se da por una reacción de hipersensibilidad del tipo 3. Es decir, esto se ocurre cuando se generan anticuerpos contra proteína M y proteína M y estos anticuerpos forman complejos inmunes que se depositan entonces en el riñón. Estos depósitos de inmunocomplejos, por último, también fijan complemento, provocando una inflamación localizada que es la que afecta a los riñones. Además de las enfermedades, infecciones de piel y partes blandas, el streptococcus piógenes también causa otro tipo de patologías, órganos profundos, y dentro de estas podemos distinguir las infecciones piógenas como meningitis, neumonía, infecciones urinarias, infecciones respiratorias altas, básicamente afectando los senos, es decir, sinusitis, otitis medias, abscesos peritonsilares, abscesos retrofaringeos, etc. También, streptococcus piógenes puede causar, a través de la SPEA, que, les recuerdo, funciona como un superantígeno, puede producir shock tóxico. Así como estafilococcus aureus, sabíamos que producía shock tóxico merced de la TSS-T1, en este caso el shock tóxico está producido por la SPEA, pero hay una diferencia, mientras que las infecciones por el Staphylococcus aureus, a partir de una bacteria desarrollando en un sitio puntual, en ese caso el shock tóxico era producido por migración hacia la circulación de la TSS-T1, pero en este caso la acción de la SPEA no es tan severa y entonces requiere necesariamente que la bacteria esté en el torrente sanguíneo. Es decir, tiene que estar streptococcus piógeno desde el torrente sanguíneo y desde allí producir el CPEA para que pueda observarse el shock tóxico. Otro streptococcus de importancia médica de los beta-hemolíticos es streptococcus agalactiae. Este pertenece al grupo B de Lansfield. De la misma manera que los demás streptococcus es un patógeno multifactorial, aunque su repertorio de factores de violencia es un tanto más reducido que el de streptococcus piógenes. Digamos que es un microorganismo que puede ser encontrado en la microbiota normal del hombre, básicamente del hombre, de la mujer obviamente, básicamente del intestino, y podemos discernir un número de factores de violencia como aquellos que están asociados al soma bacteriano, y ahí tenemos peptidoglicano, ácido lipoteicoico, las distintas adhesinas que conforman parte de las envolturas, como así también la presencia de estructuras como los pili, que están fuertemente anclados a las envolturas, o fimbrias, que en su extremo distal poseen una adhesina. También los streptococcus agalacti van a generar una serie de factores de violencia solubles, que son los que secreta al medio, como las streptolicinas, DNAsa, neuraminidasa, una diversidad de enzimas, las proteasas también, y existe una toxina que tiene la capacidad de afectar la permeabilidad vascular y que esta es particularmente importante cuando esta bacteria infecta pulmón, porque puede llegar a originar distrés respiratorio. Cabe mencionar que un importante factor de virulencia de esta bacteria es la presencia de una cápsula polisacarídica. Esta cápsula es rica en ácido sialico y se reconocen al menos 10 serotipos. En cuanto a la importancia médica, acabamos de decir que el streptococcus agalacti puede integrar la microbiota del intestino. Al integrar la microbiota del intestino, también es muy posible la colonización del periné y en el caso de la mujer embarazada, esta colonización podría también llegar a llevar a una colonización vaginal. El problema se produce cuando se produce una ruptura prematura de bolsa y la bacteria accede al líquido amniótico. En este caso, puede infectarse al feto. También el problema es para la madre, porque estas infecciones maternas incluyen lo que acabamos de describir, que es la corioamnionitis, con la posibilidad de que se llegue hasta un aborto séptico o inclusive más grave aún, poner en riesgo la vida de la madre a través de una sepsis puerperal. En el caso del niño, cuando el niño se... o sea, el feto, etcétera, la bacteria va a ingresar entonces por la vía respiratoria, o sea, el chico está respirando líquido amniótico, va a ingresar a los pulmones, la bacteria se va a diseminar por la sangre y como es una bacteria capsulada, la bacteria tiene gran capacidad de evasión de la fagocitosis y puede alcanzar fácilmente el sistema nervioso central causando meningitis. Por eso no es de extrañar que el niño, dentro de las primeras horas de vida, pueda empezar a presentar sintomatología y el chico puede sufrir entonces el recién nacido, neumonía, sepsis o meningitis, que pueden ser bastante graves. También, estreptocucus agalactia causa enfermedad al adulto. En los adultos se puede observarse cuando hay éstasis urinario, en los adultos, por ejemplo, prostáticos, pueden verse infecciones urinarias, en los individuos que como enfermedad de base tienen diabetes, pueden verse las lesiones gangrenosas que supuradas, es decir, por infección piógena por estreptocucus agalactia. Se ha visto también que esta bacteria causa artritis, endocarditis, meningitis, en el adulto, en neumonía, en piema, y también puede llegar a invadir, a partir de un foco primario, la circulación sanguínea en pacientes que tienen enfermedades de base graves, ¿no? Estamos hablando de cirrosis, diabetes, neoplasias o infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Estreptocucus neumonii es otro estreptocucus que tiene bastante importancia médica, es otra bacteria que también puede ser encontrada literalmente en todos los continentes, tiene distribución mundial, y acá lo interesante que el reservorio, así como con todos los demás cocos granpositivos que estamos describiendo, el reservorio son mamíferos y humanos, acá esta bacteria es exclusiva del humano, es decir, el reservorio único es el humano. Uno puede llegar a encontrar este microorganismo formando parte de la microbiota comensal nasofaringia, generalmente esto ocurre en forma transitoria. Y lo que uno ve que la mayor importancia médica de este microorganismo se resume en las infecciones que sufren los individuos de la comunidad. Cuando uno los observa al microscopio van a ver que la forma no es perfectamente de coco, sino que tiene forma lanceolada, es decir, como estirada, ustedes pueden ver aquí en estas fotomicrografías. Y en cuanto a las características del cultivo, es una bacteria también exigente o fastidiosa, requiere medios de cultivo enriquecidos para poder desarrollar. Si la bacteria es colocada en el medio de cultivo adecuado, va a crecer rápido formando colonias pequeñas que también carecen de pigmento, tienen una forma característica para los experimentados y van a formar un halo de hemólisis alrededor que es, como les dije, hemólisis incompleta o alfa-hemólisis. Desde el punto de vista metabólico, es una bacteria que puede tanto fermentar como oxidar y por eso se denomina anaerobio facultativo. Otra especie de streptococcus de importancia médica es pneumoniae. También se trata de un patógeno multifactorial y al igual que los demás streptococcus, tiene factores somáticos de virulencia como el péptido gricano, los ácidos teicoicos, ácidos lipoteicoicos, también existen proteínas que tienen capacidad de adhesina que reconocen diferentes ligandos y también tenemos las proteínas que funcionan como adhesinas que se encuentran en el extremo de los piliofimbrias. También tenemos la IgA protease y la neuraminidasa que están fuertemente asociadas al péptido glicano. Esta bacteria también produce exoproductos que son liberados al medio y que actúan como factores de virulencia como autolicinas o la neumolicina. Interesantemente esta bacteria también posee una cápsula y que en algunos casos puede llegar a actuar como un verdadero determinante de patogenicidad por eso los coloco acá subrayados porque tanto las estetococcus neumoniales que carecen de cápsula o de neumolicina pierden casi prácticamente toda su virulencia pierden su patogenicidad. ¿Por qué es importante la neumoniales es una importante causa de muerte en los países centrales? Está dentro de las 10 causas de muerte más importantes en los países centrales. Es la que causa mayor cantidad de muertes infantiles que cualquier otro patógeno bacteriano. Nuestra comunidad es muy importante porque causa neumonía agudas tanto en individuos de la comunidad niños como en ancianos. Es la segunda causa de meningitis en niños de menos de un año de vida causa con frecuencia otitis y sinusitis en niños y también es una causa frecuente de peritonitis primaria. Las infecciones graves producidas por los neumoniales como las infecciones respiratorias tanto en niños como en adultos como las meningitis pueden ser prevenidas por efecto de una vacuna. Existen dos vacunas una que es la vacuna polisacarídica que contiene 23 serotipos. Digamos que el Tococcus neumoniae tiene un elevado número de serotipos capsulares y entonces cuando se prepara una vacuna generalmente se prepara con los serotipos que son frecuentes de frecuente circulación en la región donde va a ser administrada la vacuna. Decía entonces que tenemos una vacuna polisacarídica que es la PPV23 que tiene 23 serotipos y otra que es la vacuna conjugada que básicamente en este caso el polisacario capsular está conjugado con una proteína que actúa como transporte y que es fuertemente inmunogénica. en este caso acá la vacuna que se está utilizando en nuestro país contiene 13 serotipos capsulares y que son los que representan la mayoría de los serotipos que están circulando en la región. La aplicación de estas vacunas básicamente la vacuna conjugada es la que se aplica a los niños y la vacuna polisacarídica es la que se aplica a los adultos. Vamos a ver en mayor detalle las estrategias de vacunación en microbiología 2, no es objeto de microbiología 1, pero sepan que existe la forma de prevenir las infecciones graves por streptococcus neumoniales. Existen otras especies de streptococcus y lo que va variando en estos distintos streptococcus son todos muy parecidos entre sí y tienen mucha similitud clínica lo que varía entre sí es el contenido de factores de virulencia todos estos en general tienen un menor repertorio más reducido de factores de virulencia y en general causan infecciones de tipo oportunista la mayoría de estos otros streptococcus y también los enterococcus básicamente son agentes causales de infecciones intrahospitalarias entonces ahí encontramos infecciones del tracto respiratorio superior generalmente asociadas a la presencia de aparatos de asistencia respiratoria mecánica la presencia de sondas sondas urinarias etcétera habiendo comprendido por qué este streptococcus piógenes es capaz de causar enfermedad piógena uno básicamente puede entender muy fácilmente por qué estos otros streptococcus también causan enfermedad al hombre aquí terminamos la clase de cococcus gran positivos agradezco su atención de acción a la clase de acción de acción de acción de acción